Más de una vez he maldecido tu nombre y luego digo Dios perdóname Cuando te siento estremeceré en mis brazos, cuando estallo ante tu desnudez Más de una vez he intentado olvidarte, arrancarte para siempre de mí Y siempre llego a la misma conclusión, tendría que arrancarme el corazón Más de una vez he igualdeado contigo, si por un tiempo no sé nada de ti Más de repente te apareces y todo cambia mi mente y me siento feliz Y como siempre sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu dama de hierro La que nunca te dirá que no, la que siempre tiene listo un beso Porque te quiero Sigo siendo tu sombra, sigo siendo tu niña mimada Aunque a veces te quiero matar Reconozco que sin ti no vivo, sin ti me muero Más de una vez he maldecido tu nombre Y luego digo Dios perdóname, cuando te siento estremeceré en mis brazos Cuando estallo ante tu desnudez Y como siempre sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu dama de hierro La que nunca te dirá que no, la que siempre tiene listo un beso Porque te quiero Sigo siendo tu sombra, sigo siendo tu niña mimada Aunque a veces te quiero matar Reconozco que con tu desnudez